Eh, eh, es asco de naranja, asco de naranja. Es asesino, es asesino. A ver, yo soy inocente, ¿vale? ¡Es asesino! ¡Eh, eh, eh! Hola, 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 ¿quién es el asesino? ¿Y aquí dónde se me ve la sangre? Asesino, asesino. Es asesino, algo me dice que es asesino que está muy nervioso. Asesino, asesino, asesino. Bueno, exploremos un poco, ¿no? En tu punto soy yo y estoy en el sótano. Es inocente de naranja, es inocente de naranja. Pero si soy inocente, soy inocente. Tubitos, ¿qué pone abajo tuyo la derecha? Ve, vamos para arriba, vamos para arriba. Dice que estoy standard. No, no, ¿qué pone? Le doy lo del revés. Es tu Wintos de verde, me va a matar, eh. Eh, dice… Red… Naa… Stay by. Lo he visto, lo he visto, viene. Voy a confiar en ti, ¿vale? Voy a morir, he muerto. ¿Eres tu verde de verde? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Estoy aquí y yo no he matado a nadie. Sí. ¡Que no! ¡Que es Corvus y va de naranja, hazme caso! Es que tú nunca me haces caso a mí, tío. ¿Por qué te voy a hacer yo caso ahora, tío? Siempre, siempre. Tú confía en mí. Mira, como te haga caso… Es Corvus. Vamos a buscar a Corvus. Va de naranja. Va… Va de naranja, hazme caso. Manola, ¿tú estás vivo? Yo sí. Bruh. Porque puedo. Recuerda que dije… Dante, va a confiar en ti. Te lo voy a decir así claramente. Es que es viento tú. Es que es viento tú. Tu puta madre. Os lo tengo dicho. Yo dije tu Windows primero. Tú pon el primero, porque os dije yo… Estoy con tu Windows de verde. Sí, claro. Yo me he enterado, ¿no? De las 20.000 personas que estaban hablando aquí. Y os dije… He muerto. Es Ascot, tío. Vale, sí es Ascot. ¿Se ha pasado? Como, como… ¡Hasta luego! ¿Se ha pasado? Se puede pero comer control, creo, eh. Ahora… Ahora es cuando él tenía la pistola. ¿En serio? No. ¿Quién coño tiene la puta pistola, tío? Venga, hasta luego. Venga, claro. Siempre al principio. Ah, no? No jodas. Yo he podido saltar porque tenía el sprint. Ah, vale, vale. ¿Y este tío? No, pero mira. Te aseguro que se puede saltar sin sprint. Venga, a ver. Venga, venga. Ascot. 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 ¿Dónde es? Ah, era para el otro lado. Es aquí. Aquí. Ya. Venga, salta, salta. Voy por weón si aquí vengo. Espérate. Venga, salta. 1, 2 y 3, venga. Pero hay que romperlo primero por weón. ¿Quién es el asesino? Ponte encima. Espérate. Espérate. Venga, ya está roto. Es el asesino. El asesino. 3, 2, 1… El asesino. El asesino. El asesino. El asesino. El asesino. El asesino. Lo intento yo, eh. Voy yo, eh. Ah, sí. Venga, hasta luego. Ah, pues sí se puede, eh. Pero no hagáis ahí… No hagáis bloqueo, hijo de puta. Que no… El barro se va para abajo. El barro se va para abajo. El barro se va para abajo. Venga, salta, salta. Venga, salta, venga, salta. Hijo de puta. Salta, coño. Eh. Salta. Salta. Salta, cagón. Venga, nos apartamos, nos apartamos. Venga, nos apartamos, venga. ¡Ah! ¡Ya te ayudo yo! ¡Ya te ayudo yo! ¡Ya te ayudo yo! ¡Hombre! Ha llegado. Ha llegado, tío. Ahora corran. Y los pasaditos pueden abrir el asesino, ¿no? Sí. Las trapas solo las pueden hacer el asesino, sí. Y los pasaditos de estos dentro de habitaciones. El ascensor. Tomen el ascensor. ¡Hala! Qué hijo de puta. Tú también eres más tonto, macho. O sea, dices que estamos en el ascensor. Si es que cuando hay tontos en el grupo, estás con primero. ¡Ah! ¡Viene! ¡Corre! Qué tonto. Qué tonto. Son unos tontos. Uno, dos y tres. En el ascensor vuela tigre, eh. Al escondirte. ¡Corre! ¡Bruh! ¡Oh, Lord! Fuiste muerto. Me dio el fin y me desmayó. Me dio el fin y me desmayó. ¡Ah, pará! Es yo no soy de naranja. Escuché como reboto. Manoula de verde. Manoula de blanco. De blanco. Yo no soy. ¡Cuida que viene el de blanco! ¡Ah! ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco! ¡Con el post! ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco! Toma. ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco, chaval! ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco! A mí me gustan bien grandes. Vale, que bueno está la boca. ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Las buenas melones! ¡Escorbus de gris! ¡Mira lo que ha roto! ¡Escorbus de gris! 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 ¡Eh, no, 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 no! ¡Tugüintos de marrón! Se le ha escapado el cuchillo, lo he visto. ¿De cuchillo? Tugüintos de marrón ha sacao el cuchillo. Mira. Se le ha sacao, se le ha salio el cuchillo del sitio. Yo soy Tugüintos. Vale. ¡Tugüintos! ¡Tugüintos! ¿Qué pone abajo la derecha? ¿Qué pone abajo la derecha? Mata a Tugüintos. No, 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 no. ¡Es Tugüintos, mira! ¡Oh, no! ¡Que no soy yo! ¡Es Tugüintos, sí que lo soy yo! ¡Que lo sé, que lo sé! ¡Mira! ¿Qué haces? Este tío es tonto. Es que sois tontísimo. Sois tontos. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, como nada, le hicimos! ¡Pero hay una pistola, pero hay una pistola! ¡Pica! ¡Me cuento! ¡Me veo! ¡Ay, me gustan mayores! ¡Pero de llamar, señores! ¡Coger la pistola, cojones! ¡Hostia! ¡No! ¡Ahhh! La pregunta es ¿por qué no me hacéis caso si os estoy diciendo que ha sacado el cuchillo? Si cada vez que os hacemos caso… Si cada vez que os hacemos caso, disparamos a uno… ¡Ascott! ¡Ascott! ¿Y pa qué me disparas a mí? Que no tengo nada que ver ahí. ¡Porque se cruzó el otro que estaba saltando! ¿Qué se cruzó? ¡En mi cara, weón! Si se metió… Mira, se delató el solo, ¿sabes? Salí de la habitación del traidor. Rojo de azul. Mata rojo a azul. ¿Tú has visto que me he bugueado con los ordenadores esto? Sí, sí, sí. Lo he bugueado, los ordenadores. ¡Danti! ¡Ascott! 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 ¡Danti, se te nota mucho, eh, Danti! ¡Danti se nota mucho! ¡Se te nota muchísimo, Danti! O sea… ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Azul! ¡Azul de Ascott! Tienes tres azules iguales. No, yo soy… Yo soy verde-agua. Ver… No. Verde-agua… Verde-agua soy yo. Es yo no soy, tío. Es yo no soy que está mirando mucho la trampa. Es yo no soy. Es… Es yo no soy. Vamos. Es yo no soy. Es… Azul. Es… Verde… Manola, mata a yo no soy. Es… Verde… Verde-agua. Manola mata… ¿Quién es el subnormal? Verde-verde-agua soy yo. Y ese azul… Manola mata a yo no soy. A yo no soy. Azul yo no soy. Este. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no soy? ¿Por qué a mí no soy? Azul yo no soy. Mátalo. Este porque está aquí en el límite. En todas las partidas… Yo sé que vas a confiar en mí y yo voy a cruzar. Cruzar. Yo también voy a cruzar. ¡Mátalos! ¡No! ¡Ascot, yo no soy! A cagarla. Si me matan, la vas a cagarla. ¡Eh! ¡Quinta la pistola! Me cago en la puta. ¿A quién he matao? A… A Rosa. Yo no soy. ¡Ostias! ¡Eh! ¡Aléjense. ¡Aléjense! Yo no soy. Yo no soy. Te has cargado al Rosa. Rosa de Rosa te has cargado. ¿Quién era Rosa de Rosa? Yo no soy. Yo no soy. Verde me está siguiendo mucho. Yo dije… Confía en mí. Confía en mí. No voy a confiar en ti. No voy a confiar en mí. Ascot, ascot. Confía en mí. Confía en mí. En ese no confíes. Ascot, confía en mí. Ascot, confía en mí. De verdad, que yo no le he matado a Corvo. En ese no confíes. Ascot, tontos weones. Ascot, Ascot, mata a Dante. ¡Corvo! Atento. Mata a Ascot. ¡Es Dante! ¡Mátalo, mátalo! Corvo, atento. ¿Qué es el de azul? Es Ascot de azul. Si se acerca a Dante, lo matamos. Es Ascot de azul. No, 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 no. Dice que soy yo. Mátalo, mátalo. ¡No, no! No es. Ya la cojo yo. Tranquilo, quita. La tengo. Rojo. ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡No! ¡Tontos, tontos, 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 muy tontos, muy tontos, retontos, retontísimos sois. Tontísimos, tío. Tontísimos, tío. Tontísimos. ¿Tontísimos por qué? Tontísimos. Dice el otro que soy yo y había matado yo el primero al otro. Claro, es tonto este. ¡Bruh! Sois tontísimos, tontísimos. Es que, Dante, no te quedas con una, tío. Si me atigas primero a este, ¿cómo voy a ser yo? Ascot de Mora. Porque te pongo por Charm. Yo no he culpado a Ascot de Morao, yo he culpado a Ascot de Azul. El Garry's Mothmurder es un simulador de cabreos, tío. Y dije que era Dante Amarillo porque los dos… ¿Qué haces? Se ha tomado por culo, me he vuelto loco. Simulador de cabreos. ¿Qué ha pasao? Al primero que he pillado. Simulador de cabreos. ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Noooo! ¡Te lo mato! ¡Bruh! ¡No! Toma en toda la boca, payaso. Y tú, por mirón, a todo salón.